Luego de un intenso viaje de la delegación desde el Cantón Puerto López, se arribó al Cantón Tena 5 de la madrugada. El personal, cada uno de ellos descansando un poco y arreglando también sus bicicletas, el día de hoy precisamente están ya descansando para lo que va a ser esta ruta el día de mañana. Vamos a conversar con Angelito Pincai, quien es el coordinador general de este trabajo que se están realizando acá y que hoy se aprestan ya para hacer un reconocimiento, una visita, una salida por ahí despacio, aclimatándose sobre todo del trabajo que se va a realizar. Sí, ¿cómo estás Guillermo? ¿Cómo estás? Un saludo a la gente de Puerto López. Bueno, después de 17 horas de largo e intenso viaje, poco cansado, arribamos en la madrugada, estamos ya en pie realizando las primeras actividades, como tú decías, lo primero fue chequear nuestros caballitos de acero para el día de mañana, estamos dejándolo a punto y bueno, parte también de la campaña es establecer alianzas estratégicas con municipios que tienen mucha experiencia en turismo, que de alguna manera desarrollan actividades transversales a la actividad turística y de desarrollo. Entonces, ahorita, después de una media hora, trataremos de partir a Archidona, conversaremos un poco allí con algunas autoridades, llevándole obviamente el mensaje de nuestro señor alcalde Miguel Plúa, de la gente de Puerto López, y visitaremos tentativamente un complejo recreacional. La idea es conocer un poco el modelo de gestión que ellos tienen para haberlo hecho tan exitoso. Luego mantendremos una entrevista con el director de turismo de Tena, ya para formalizar un poco la estancia nuestra, y dejar coordinado todo lo referente al pre-lanzamiento el día de mañana acá en Tena, con todas las autoridades, en la cual, pues, en la mañana tuvimos ya preliminarmente la visita de un funcionario de la dirección de turismo, pues ya nos han declarado pues huésped de honor acá a la delegación de Puerto López. En la tarde haremos un reconocimiento también de la ciudad, de sus principales atractivos. Y el día de mañana, pues, tal como está en la agenda, será el pre-lanzamiento a las 8 de la mañana, en la cual se unen los dos municipios, que es el de Tena y el municipio de Archidona, para realizar una sola actividad. Luego de eso ya empezaríamos, pues, la campaña directamente a Camino a Puerto López. ¿Cuál es la primera fase que se tiene previsto realizar? Bueno, la primera fase es Archidona Puyo, es un recorrido de alrededor de 75 kilómetros. Es uno de los tramos tanto largo, pero tiene la ventaja de que es plano, y esto nos facilita tener un poco más la adaptación. Aunque el clima de la región amazónica es muy parecido a lo que ahora está Puerto López, un poco llovina, está fresco, sin embargo, tenemos que destacar de que el grupo no ha tenido el tiempo suficiente de entrenar juntos. Eso es un trabajo que lo haremos en los dos primeros tramos, que al menos son considerados en teoría suaves, porque no hay un desnivel tan alto, ¿no? Entonces, lo prepararemos estos dos primeros tramos. El primer tramo que es hasta Puyo, luego el siguiente que viene hasta Baños, y allí viene lo duro, que son tres días muy fuertes, muy intensos, aunque no son tan largos los tramos, pero demanda de mucho esfuerzo, así que estamos en eso. Bueno, precisamente en el recorrido que hicimos hasta este sector, este lugar, se venía verificando un poco y comentando acerca de los tramos. ¿Hay tramos que sí va a ser exigido por el grupo de ciclistas? Sí, mira, tenemos el tramo del tercer día, que es el tramo Baños-Latacunga. Tenemos una pendiente inclinada, una consideración ya tipo intermedia, un esfuerzo fuerte, desde subiendo el límite de Baños hasta Pelileo. Luego hay otro tramo desde la entrada Salcedo a Latacunga, que son... que exigen, ¿no? Pero el cuarto día viene lo duro, que es después que crucemos el Cantón Pungilí, nos quedan 19 kilómetros de ascenso puro, de lo que es alta montaña, si en realidad alta montaña, y de allí unos 10 kilómetros más de ondulaciones que demandan esfuerzo también. ¿Por qué esfuerzo? Porque también se asciende y tienen unos descensos fuertes. Y el quinto día, yo lo considero un día de mucho cuidado, y vamos a hablar con todo el personal, porque tenemos casi 50 kilómetros de descenso, desde Zumbagua hasta La Maná. Y para muchos puede parecer que, ah, no vamos a descender, y es tan fácil, pero tenemos curvas sumamente cerradas, donde no podemos aflojar los frenos, y tendremos que ir descansando cada 10 kilómetros, dependiendo cómo estén los ciclistas, porque demanda de mucho, de mucho cuidado, y sobre todo lo que queremos también como comité organizador, pese a los descargos y responsabilidades que tenemos de cada ciclista, es cuidar la integridad de cada ciclista, y así como estamos con toda esta buena predisposición, camaradería, amistad, la gente comprometida con lo que vamos a hacer, queremos que regresen sanos y salvos. Entonces, después de La Maná, si bien es cierto, no es que es tan fácil, pero ya las cosas bajan, estamos ya en nuestro clima, el momento que ya entremos a Pichincha, estamos en Manaví, creo que las cosas se van a facilitar un poco más, aunque los seis días de pedaleo nos van a pasar factura algunos, pero ese es el riesgo que corremos, y estamos comprometidos en eso, así que, el objetivo nuestro fue venir a promocionar Puerto López, traer el mensaje de Puerto López, empoderarnos de lo que tenemos, ser parte también del desarrollo del cantón, algo interesante que tiene esta campaña, es que no solamente hay funcionarios municipales, sino hay jóvenes que son quienes van a tomar la posta algún día, cuando nosotros ya, de pronto, estemos en otras actividades, entonces estos jóvenes, y no solo de Puerto López, sino de las parroquias como Machalilla, y algunos compañeros de otras provincias que se van a sumar, entonces eso es importante, tengo conocimiento que en cada, gracias a la coordinación de Julio Contreras, también en cada cantón, va a haber un nutrido grupo de ciclistas que nos van a acompañar en las jurisdicciones, entonces, Guillermo, creo que estamos bien, decirle a nuestra gente de Puerto López, que hemos llegado con bien, que queremos hacer una representación digna, y como lo escribí hace algunos días en la publicación, Puerto López quiere hacer historia con esta campaña ciclística, que hoy por hoy, es el ciclopaseo más grande del Ecuador, así que, recorrer 750 kilómetros no es nada fácil, pero, estamos comprometidos con lo que queremos, y Puerto López siempre presente. Bueno, Puerto López ya está haciendo historia, es más, ya es historia, parte de la historia del cantón Puerto López, el día de hoy, toda esta delegación, está concentrado en esta hospedería, aquí tenemos, a ver si el camarógrafo me ayuda, tenemos esta hospedería Casa Bonuchelli, que muy gentilmente se ha coordinado con el GAT municipal de este sector, con la finalidad de respaldar y apoyar también la delegación, que no solamente todo le signifique recursos económicos, porque muchos de ellos han venido empeñados a participar, no obstante, la parte económica es muy limitada, por lo tanto, la ayuda necesaria que están haciendo las autoridades, acá en nuestro sector, es realmente muy grande, este más atribuyentes. Si también me ayudan en esta parte, están los ciclistas, están ellos concentrados, en lo que es la reparación, están poniendo a punto sus bicicletas, vamos a ver si conversamos un tanto, para de esta forma, establecer ese optimismo que se tiene para el día de mañana, el arranque, lo que va a ser esta tercera vuelta ciclística. ¿Cómo está ese ánimo? Estamos muy bien, ahorita estamos en la parte de mantenimiento, que es una parte muy fundamental, porque si las bicicletas no están bien, así nosotros estamos de la mejor manera, pues nos vamos a lograr cumplir nuestros objetivos. ¿Para mañana preparado entonces? Preparamos ahí la chiva, como le dicen, y entonces ahí a darle lo mejor que podamos. Listo, ahí estamos entonces los muchachos, por acá. ¿Cómo está ese ánimo, muchachos? Bien, aquí preparando las bicicletas, y dejándolas a punto, para mañana que no haya ninguna falla en las bicicletas. En el transcurso del ingreso hasta este lugar, ustedes se pudieron percatar, que hay tramos que realmente va a exigir mucho esfuerzo, ¿ustedes? Sí, y también hay calles que son adoquinadas, y ahí va a estar la dificultad también, por la destreza que los ciclistas deben tener, pues mucha destreza. Ok, perfecto, así está el ánimo entonces, compañeros, en estudio, con cámara de Erich Saldumbides, conocido como el ruso Guillermo Santiana, desde este lugar, para contarles a todos ustedes, las incidencias de este recorrido, 750 kilómetros de recorrido, hasta llegar el día 23, al Cantón Puerto López, fiesta de lanzamiento, de observación de ballenas jarruvadas.